Amparo, el Club de Carruajes de Tradición se ha desplazado hasta Fitur para hacer una presentación oficial del cartel de todos los eventos que tienen previstos para este año. Concretamente, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Ángel Pimentel, ha sido el encargado de hacer esa presentación en la Sala Andalucía del Pabellón, acompañado por Rafael Galán, presidente de la… El Club de Carruajes de Tradición de Córdoba. Juan Antonio Merlo, vicepresidente. Federico Márquez, secretario. Gerente. Y además de María del Mar, de TNT Aventura, que ha pasado a formar parte de diferentes actividades que estáis organizando ya, que no son solo una salida al uso con el coche de caballo, con el carruaje, no. Ya se convierte en experiencia, una experiencia más, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el mundo del carruaje es deporte, es ocio, es tradición, es también turismo. En definitiva, son muchísimas facetas que abarca todo el mundo este tan bonito del Club de Carruajes de Tradición y, sobre todo, es también generación de mucho empleo, que también hace falta. Rafael, ¿qué es lo que se destaca de este año 2022? ¿La fecha que no podemos olvidarnos o el lugar que no podemos obviar en nuestro calendario? Bueno, hombre, lo que no podemos, tenemos que destacar, si la pandemia esta no deja, nuestra exhibición, que va a ser el primer sábado de Feria de Córdoba, luego tendremos que estamos organizando otra ruta por Córdoba, como ha dicho mi compañero vicepresidente del Club de Carruajes, y luego llegaremos a hacer el SIAD, que coincidimos con Capacor, que es el tercer fin de semana de septiembre. Son tres fechas claves, tres fechas que los cordobeses y el turismo en general pueden hacerse eco de las mismas y participar y formar parte de ese espectáculo, que en definitiva hay esa tradición. La primera actividad sería, coincidiendo con la Feria de Mayo de Córdoba, la segunda actividad sería con la Feria de Caballo en Córdoba, Cabalcor, y después la ruta será ya, en definitiva, a convenir con la Consejería de Turismo, porque la primera experiencia, la de la Ruta de los Lagares, ha sido fantástica y ha sido un verdadero éxito. Esa Ruta de los Lagares, Ángel Pimentel, muy buenas tardes, muchísimas gracias, esa Ruta de los Lagares ha sido todo un éxito. Pues la verdad que sí, fue una propuesta que me hicieron desde el Club de Carruajes, de poder sacar a la provincia y mezclarlo con el vino, porque el maridaje entre el caballo y el vino y la tradición, la verdad es que está muy apegado, y entonces me pareció una idea muy buena, y lo llevamos a cabo, la Consejería de Turismo y Turismo Andaluz, tuvo a bien el poder patrocinar esa ruta de los lagares, en la cual fue una jornada de convivencia con la gente del Club de Carruajes, incluso de otras provincias, porque vinieron gente de Sevilla y creo que de Málaga también vinieron, y de Jerez también vinieron, porque una de las cosas que sí que les pedí es que extenderlo y sacarlo a Andalucía, para dar a conocer, lo primero, nuestra tradición del caballo, y lo segundo, nuestra tradición del vino, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron algunas degustaciones, algunas catas en algunos lagares, luego se hizo una comida de convivencia en otro lagar, entonces, pues se mezcló la cultura del vino y la cultura del caballo, y la verdad que fue un día de convivencia muy bueno. Un día de convivencia donde además se suma la experiencia, en este caso, de otro sector, como es el sector del turismo, de aventuras, de actividades, que en este caso, Mar, de TNT Aventura, tiene mucho que ver, que estuviste ahí hasta un globo, ¿no? Tuvimos un globo, que la verdad es que fue una experiencia, aquellos que se subieron, yo al final no llegué a subirme, porque había mucha demanda, no porque me di ese miedo, pero la verdad es que, bueno, pues yo creo que todo contribuye a que aquel día fue un día perfecto y que la gente, al verte este tipo de actividades, pues sea un incentivo a que se asumen a este mundo del caballo, que es muy bonito, la verdad. Pues ya ves, Amparo, el mundo del caballo, carruaje de tradición, este club que nosotros solemos seguir muy, muy a menudo, visita Fitur con un programa cargado de eventos, con un programa para disfrutar y con un programa, sobre todo, que no deja atrás esa tradición, esa cultura y esa esencia del caballo que Córdoba lleva tan dentro. Así que, hasta aquí este momentito en Fitur, pero con muchas más cosas que te traigo para ti, muchas más que veremos ahora después. Muchísimas gracias por atenderme, enhorabuena por ese calendario y allí estaremos. Muchas gracias a vosotros.